¡Oh! ¡Tiempo! 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 Mira, mira, sabes que ahora mismo yo puedo ganar porque yo tengo más tablas. No son dos, son tres. Lo que pasa es que su nariz no habla. ¡Oh! No puedo ganar, sabes que ahora mismo tú eres el miedo de la farla. Tú eres un tonto, sabes que ahora mismo te gano en la esencia. Con muchos granos, no me haces competencia. ¡Oh! No la clavo como Schneider. Hasta le sangra la nariz y tenemos la fada de Darth Vader. ¡Oh! 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 Es la improvisación, tú disfruta porque sales de la puta.com. Ponte en pompa, ahí está el seis. Yo te la clavo como Sebantón. ¡Oh! La clavo como quieras, tú te esperas. Sabes que ahora mismo te digo que tú eres la ramera. Tú me la pelas y tú eres un cualquiera. Que con esa cara eres más inútil que cogerse un paraguas sin tela. ¡Oh! A tomar por el culo menudo dos que no están puestos. Sabes que ahora mismo yo lo contrarresto. Sabes que ahora mismo te digo que sabes que yo cojo el mando. Tú de mayor torero y los toros los matas estornudando. Sabes que ahora mismo yo... ¡Oh! Sabes que ahora mismo yo... ¡Hey yo! Vamos a ver... Eh... ¡Madre! Mira, mira, eh... Yo... Sabes que lo fluyo. Jeje... Que vuestro grupo soy su par de mariconas. Eso ya lo intuyo porque mira que lo fluyo. Hablas de mis granos. Mira chavales, un granos y un hombre que viene corriendo detrás tuyo. Pero... Tu rima, ¿dónde irán? Aquí tenéis clara y ahí los efectos del racután. ¿Sabes que...? ¿Quién lo diría? Eres un chupapolla del arcano porque hace dos días le criticabas porque decías que te las escribías. ¡Claro! Tienes tus notas. Cabrón, mira, sabes... Deja... ¡Que me deslice! Te voy a apoyar tantas veces el culo hermano que te vas a ir llorando a hacerle un dedo a la IFE. ¡Que me deslice! ¡Que me deslice! ¡Que me deslice! ¡Que me deslice! ¡Que de enero! ¡Que me deslice! La están liando, pardos. ¡Vamos, Míster! ¡Viva los perros! ¡Mira! ¡Mira, gilipollas! Un ardor estomacal. ¡Muchos Míster, muchos Míster! ¡Pero ha ganado la Nacional! ¡Oh! ¿Qué puedes con este estilo? Ahora mismo, chicos, saben, te dejo decapitao yo. ¿Saben qué pasa? Deja que peligre. Yo le hago un dedo a la Ifer y tú por el culo se lo vas a hacer al War. ¡Oh! ¿Qué quieres que te diga? ¿Ahora quieres venganza? Yo juego con palabras de capa, yo vengo a paralizarnos. Fue de allá conmigo, ¿saben? Juego con palabras. Está resentido porque en esta batalla te he dado calabazas. Así que, ¿qué te jodan? ¿Saben qué te digo, chicos? ¿Saben qué pasa más deprimente que Sara Montiel? Y a ti no me voy a poner contigo de pareja. en la puta vida porque estos dos señores tienen mucho más nivel yo tengo más estilo lo estoy haciendo a capela y me suda el pito anda no puedes ya conmigo y follarte tantas veces se me hace repetitivo no te digo nada te provoco el 15 vas a hacer uno de la 11 pero por tantas y ahora vas a hacer uno de los que no 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 son pequeños pero se los oyen bien bien empieza a rapear cuando esto está caliente porque sabes que tu estilo está ausente mira ya tenemos la sigla del pp porque ahora nos jodemos a payasos prepotentes te reviento porque sabes que te digo en serio que ya te frustras oye niñato arcano como te sientes a pasar con escones de una manera tan injusta sabes que te digo es la verdad ya chaval atento a la movida no espero que te la escriba oye chaval en la albóndiga cobran vida yo ya tengo el talento es más sabes que es que ya abundan cristales lo haces tú o se lo digo yo recuerdo de raiden porque sabes que te digo mira que cabrón la verdad que solo dices cagada eres tan gordo que en vez de nalgas tienes almohada es que te digo es la verdad sabes que te digo que en esto ya gano yo le juntamos a los tres que tienen tanto granos que no son granos son fichas de dominó yo no sé si te las ensayas sé que me totralla con tu minuto acabo de demostrar que te ves todas mis batallas arcano lo quita le pita tú eres un maricita hace ficha deja que lo dirija porque arcano rapea mejor me tocas la varita yo pepe vosotros peso improvisando sacan odias escritas perdona arcano le pita sabes yo soy un cabrón y llevo la camisa abierta como camarón primero te quiero te dejo a pero hago lo que quiero me quedo primero sabes que te vas al vertedero a vuestra puta casa esto es un concurso de raperos no de poqueros siempre te machaco te machaco yo puedo fluir soyaco lo que te puedo decir es que eres un macaco y el tercero no está aquí se ha ido a por tabaco sabes que lo hago estoy improvisado sabes que lo hago y lo he clavado me cago en tu crew tu actitud de retrasado no te digo ni tú aquí os presento al club de los olvidados estáis solos soy muy mongolos jamás vais a dar un bolo pero sabes que yo rapeo no frena quiere ser bueno su rap es una mierda tira de la cadena vamos a ver vamos a ver mira y quien lo diría yo tiro de la cadena una mierda como tú y nos tragas las tuberías lo siento yo soy un cabrón y tú eres tan feo que una vez te miras al espejo y al espejo te di un bofetón lo siento así está mal mira tronco que me viene de macarra dice del pp deja que esta mierda arda tienes tantas locas que parece que tienes falda lo siento madre mía chicos sabes que que te pongo en rote lo hago así de bien tu men compite con ave creen hablo del pp aquí harry popote lo hago colega y mira sabes que lo hago así chaval habla del war su cresta se la hiciste tu amor de jito después de tu buca que anal sabes que yo soy tercero tú 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 me vais a chupar la polla porque sabes que en esta batalla yo quiero primero primero tengo caray a tu millo porque chicos sabes que me viene de pardillo no sé para qué hablas no veo tus tablas aquí tenéis al chonky de parla